muy buenas y bienvenidos al canal soy saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de yugio for given memories vamos a continuar por donde íbamos estábamos en el torneo habíamos derrotado a mai la última después de derrotar al gusano y a rex y bueno cambiamos bastante lo que es la baraja que eso pues lo estuve haciendo con los duelos libres deciros el aldeano 2 da cartas bastante decentes porque fueron contra los que las estuve haciendo contra el aldeano 2 el aldeano 3 contra caiba y contra rex especialmente y luego también hice algunas partidas para conseguir cartas contra el gusano y contra mai entonces había pensado en enseñar las cartas que había cambiado y todo esto pero yo creo que es como más interesante es más entretenido el directamente pues eso es la sorpresa es decir hay que carta es porque así lo va cambiando va rotando un poco además de que es más fácil con cartas más fuertes contra que hay hostia este puede ser peligroso vale este tenía cartas bastante potentes he venido a enterrarte yugio prepárate para una paliza este tenía zombies y máquinas entonces lo que bueno mira el londecillo místico este ya le veis como no 800 2000 obviamente tenía que entrar en la baraja y bueno lo que os decía así rápido el aldeano 2 da cartas así pues entre los mil los 1500 puntos de alguna carta si decente campos el aldeano 3 pues también más o menos anda por ese por ese paraje fijaos que tenemos mujeres dentro de la partida que que magia es esta más poderosa hicimos hay mucho cambio no sé si metí 20 cartas a lo mejor y claro de 40 cartas y meter 20 pues como que ya ves caiba no nos da una puta mierda también os lo digo de todos los combates que hice con él las cartas fueron muy mediocres sol que se gana con mercurio fijaos tenemos también esto ya que hemos metido muchas cartas se gana con mercurio esto me lo quiero reservar no sé aquí que nos tirará máquinas seguro o tío el duendecillo místico también el cabrón y ahora va a fusionar que desgraciado hijo de perra no entendido muy bien cómo se ha llegado hasta esto pero vale necesitamos neptuno para superar eso debe estar complicado tú tienes neptuno compañera pero pero no eres lo que busco esto para quién es no pero no es el duendecillo místico no es hechicero de la oscuridad es que no no se me ocurre que podemos usar así podríamos usar una arena mística podríamos usar el fluffy este ya nos tira cartas bastante más fuertes ya habéis visto 2000 en defensa ahí también nos tiraba cartas fuertes pero y bien vale perfecto ya tenéis que haber visto bastantes diferentes respecto al episodio anterior vamos a cargarnos a esto porque no me fío vale ese también le tenemos nos le dio mai me parece es que no no me aporta mucha confianza lo que tenga boca abajo bien vale se pone en defensa eso lo suelo hacer cuando son cartas que empatan suelo ponerlo en defensa es que no sé si es un dragón esto como tal porque pone dragón arrastra pero es tipo dinosaurio vale si nos funciona como un dragón perfecto esa es una de las cartas nuevas que había metido para no sentirme incómodo como se supone que tenemos neftuno por eso de que lo haya puesto en defensa cuando lo lógico habría sido dejarlo en ataque y bueno el gusano nos dio cartas así también fuertes y mai también voy a probar a ver si se puede hacer no 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 sé cómo sacar el elfo oscuro de verdad yo quiero pero no sé cómo hacerlo vale ya las cartas poco a poco yo creo que se le van debilitando un poco mientras no nos tire la máquina esa de la de los recreativos esta una traga perras y empiece a sumarle ahí con la carta esa de los 7 mientras no haga eso a mí me parece fantástico había metido a este pájaro por un motivo en particular hay no bueno ha contabilizado como fuego vale ha primado el es que el pájaro este nos sirve también como fuego y nos sirve como pájaro entonces le ha servido al otro guerrero para eso pero es que saca un pájaro de 2300 puntos de fusión y entonces pues oye puede estar bien nada esta partida ya está ganada fijaos tenemos también esta hemos metido un montón de cartas y el delfín le había dejado para enseñaros dos de las fusiones que hace una es esta bastante fuerte pero tiene que ser con la flor esta arco iris y luego estaba el tiburón ese corrosivo y un y una especie de delfín tiburón metálico que eso os le enseñaré y ya una vez que lo hayamos visto pues ya quitó al delfín porque realmente es que no no tiene el nivel suficiente conseguimos los tres pingüinos soldados también y rex nos dio el brazo de exodia que no sé si lo he dicho un bril patado de ojo tío que mierda es esa pero si eso no sé si tiene 900 puntos y me has estado tirando bichos de 1800 coño hostia de un poco no no que asqueroso o sea vamos con las cartas que tienes que nos haya dado uno de 900 o algo así que tiene es de vergüenza eh y el siguiente no sé quién será o Bakura o Tea puede ser también o el tío este de la llave ¿sabes? ¿se llamaba? ¿le da la Joey? ¿qué tal? sí, anda claro este es bueno eh no tiene nada que ver no, en las finales no, en las finales va a ser contra Kaiba Shadi, sí, se llama Shadi, vale es que se van a reunir ahora todos los objetos milenarios sí bueno, eso no sé ya Miyugi ah, y vamos ahora a vernos con él antes de seguir con el torneo eso se lo hacía en después del torneo de Pegasus me parece bueno, es verdad también nos queda por derrotar Pegasus que nos iba a decir ahora porque sí, es verdad nos encontrábamos con él yo digo, esto para más menos entenderlo tenéis que haber visto Yu-Gi-Oh que es eso fue el faraón y se metió en el puzzle y a través del tiempo pues ha llegado su alma dentro del puzzle milenario hasta que dio con Yu-Gi ¿qué es esto? no me acuerdo yo de esto ahora ah, era para recuperar los objetos vale, entonces ahora nos vamos a enfrentar nos vamos a empezar a enfrentar a gente con objetos milenarios y los objetos se van a quedar en las cartas en esas cartas en blanco claro, eso sí todo bien si te quitan una llave, un bastón o un anillo pero cuando te quiten el ojo como a Pegasus eso yo ahí ya no sé bueno, pues eso lo que tenemos que hacer es reunir todos los objetos en definitiva y una vez que reunamos todos los objetos que es el objetivo de esta saga pues nada entonces se abre el portal y volvemos otra vez a lo que sería la época egipcia ya se lo he dicho yo no hace falta que tú digas no lo sé porque yo ya se lo he explicado voy por delante aquí el visionario el de la llave milenaria a ver, a ver, a ver, a ver contra... contra Shadi vale, directamente este no me acuerdo que tiraba porque los otros más o menos pero este no tengo ni idea ah bueno y ya tenemos una fusión de 2.800 puntos directamente que eso eso se dice poco porque hemos conseguido cartas de rayo esta, esta carta el pingüino eléctrico chaval esta nos va a venir de lujo a ver eh... uff 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 nos la va a reventar también os lo digo me da a mí la sensación que nos va a destrozar de una manera esta carta ¿no? pues será fuerte en defensa entonces eeeh jejeje jejeje estaba claro vamos y plutón con esto nos llevamos bono o al pingüino soldado venga no me jodas Shadi tío ¿en serio? ¿cómo puede ser tan paquete? vale yo creo que por eso ni me acordaba de de que cartas tenía Shadi porque eran ridículas o sea lo más probable si no se ha empezado con el pingüino soldado que inútil por dios vamos vamos a ver estamos Marte eeeh no sé si habrá algún algún monstruo eléctrico ah sí bueno vale no es nada del otro mundo pero oye vale está ahí se deja poner es que yo creo que nos le cargamos sin problemas oh vale tiene más nivel que tú Shadi portador de objetos milenarios un personaje que se llama Aldeano 2 o sea míratelo yo lo digo y un personaje que se llama Aldeano 2 tiene mejores cartas que tú que eres un personaje propio no es por herir sentimientos pero la cosa está ahí eeeh bueno esta es otra fusión también que podemos hacer vale un dragón con algo eléctrico no sale algo eléctrico o sea algo eléctrico un dragón eléctrico pero hay un extra en todo esto que es cuando tienes un dragón que que supera los 1600 puntos porque es eso las fusiones te sacan la más débil vale o sea si nosotros tenemos eso un dragón con una con una con una carta eléctrica nos sale un dragón eléctrico o Gucci no me extraña una mierda de carta si nos da o sea si tenemos eso nos sale el dragón eléctrico ¿qué pasa? que nos sale la carta más débil por lo tanto va a ser un dragón eléctrico de 1600 puntos la balance de la llave no eres digno portador de ella así te lo digo compañero porque vaya mierda de cartas ven lo que decía pues eso las vamos a ir recuperando todos los objetos que más o menos va orientado con con el final de Yu-Gi-Oh de la serie estos yo creo que se quedaron se quedaron después de la saga Pegasus poco más avanzarían porque no sale Maric no salen los los dioses egipcios contra Bakura Bakura puto amo este es el mejor personaje de Yu-Gi-Oh y se sabe mira que majo me ha llamado a la batalla y de repente se le va a la puta olla es como nosotros que tenemos es nuestro personaje del presente y tiene un un este un un objeto milenario que también guarda un espíritu solo que en lugar de ser de un faraón bueno como el nuestro era de un asaltador de tumbas ladrón asesino que es este Bakura el personaje es lo digo en serio magnífico me encanta eso fuera porque no no nos sirve ahora para mucho vamos a ver que tiras sol bueno pues será otro duende de estos tío que me toque algo por favor lo pido o sea de verdad no me jodas que vamos a estar con estas es carta fuerte en defensa entonces seguro dos cartas fuertes en defensa entonces seguro mira esto que es ya cachondeo o que vamos a atacar pero vamos por atacar estaba clarísimo y el otro otro duendecillo místico tampoco nos vayamos a creer ahora si que fusionas cabrón uy va y este fuerte este fuerte y ahora no se le derrota con saturno si nos tocase el pájaro podríamos además llevarnos bueno tío que mierda es esta o sea en serio porque nos ha tocado esto pero vamos por lo menos se le quitamos un bicho bastante fuerte y este va a ser el último combate que hagamos eso también pues son tres de esto del torneo por vídeo bueno si cárgate a kuribo oh dios mío te has cargado a kuribo oh oh vaya que mérito o sea me van a dejar de tocar cartas mágicas por favor vamos a poner este de cebo y ya está de 100 en 100 nos vamos a tirar aquí la vida eh y no podemos cargarnos de momento a los duendes pues nada otra vez 100 wow que velocidad como como le estamos derrotando mira la mierda bueno no es que esta me puede venir muy bien por si nos tira algo fuerte pero no quiero desperdiciar el páramo si se llevara bono todavía pero es que para esto prefiero poner el páramo boca abajo y asegurar si luego tenemos que tirar arena mística o cementerio de mamut fusionado o alguna cosa de esas prefiero tener el páramo ahí por si acaso o sea que nos nos tira alguna carta fuerte en algún momento urano vale entonces este ya no tiene tanta fuerza es que nos sobran cartas ahora mismo curan se le derrota con saturno vamos ya de paso ya que este se lleva el bono que ataque hostia tu puta madre va cura hijo de perra vale pues muy bien vale muy bien el laberinto el laberinto me parece me parece correcto correctísimo muy bien muy bien y ahora como como nos cargamos eso así como concepto este nos está costando bastante o sea vamos perdiendo ya desde hace un rato una carta mágica o trampa trampa vale gracias muchas gracias el guardián celta que jefe es este a ver el tema es si va a ser una carta que nos mate al personaje o que simplemente para el ataque ah no bueno vale bien me parece correcto me encanta la carta del guardián celta es de la de las típicas de yuki vale pues podemos sacar esto no nos viene bien nos viene bastante bien diría yo vas con todo vacuna menudas cartas y luego nos darás eso zombie plateado con 900 de ataque igual que el otro ninguna curiosidad por saber cuál es esa carta en serio en serio lo digo que joder momento que es urano con saturno vale vale si no es en este turno que no lo he calculado en el próximo debería de estar fuera así que por favor Bakura utiliza esa carta que me tienes en ascuas qué coño es eso que has puesto ahí bueno vale pues sí muy bien campeón que ya está ganado esto así que por ejemplo por probar si pasa algo con esto pero vamos que nada más no y a ver salvo que se active ahora pues ya está no sé sería para cartas a lo mejor más débiles o algo ha costado eh Bakura ha costado bastante vamos a tener que echarle otro revise a la baraja porque ya con ese nivel manipulador de llamas no tengo ni idea de cuál es pero ni idea ya digo este personaje en serio en la saga final de de Egipto maravilloso porque está tocando los cojones durante todo el durante toda la serie y ya ahí luego ya la liaparda es maravilloso ese personaje primero guardamos y después vemos que es lo que nos ha tocado es que las otras dos son una mierda pero pero esta manipuladora en ya ah bueno pero es que tenemos ya fuego no sé si tendremos alguna de fuego más débil da igual da igual y luego esta vale si nos la ha dado lo gucci este pues sadi que con la mierda de cartas que tenía pero que nos haya dado esto que hizo hombre por favor un poco de respeto y lo vamos a dejar aquí vale muchas gracias por verlo espero que os haya gustado y que os haya sido útil nos vemos en el próximo vídeo hasta luego